Ya no tengo miedo de irme a dormir Ya no pierdo el tiempo llorando y pensando en ti Ya no tengo miedo de irme a dormir Ya no pierdo el tiempo llorando y pensando en ti Mejor saco el aire, prendo una hostia Y acordarme de todas esas veces que me arrepentí No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor La torre en Nueva York, repleta de fútbol No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor Diamante, diamante, un tono, un Rolex y un cantor Hace bastante tiempo que te vi Recuerdo, sabes que moría por ti Aún no hay motivos, te confió partir Pero no importa porque hoy soy feliz No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor La torre en Nueva York, repleta de fútbol No, no se preocupen que hoy nos va mucho mejor Aprendo un gallo y vuelo lejos del mundo Música 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 Música